El recado ¿En serio que no te lo vas a creer? Que justamente esa canción la acabamos de escuchar mientras tú estabas hablando por teléfono Y que cueste que esa la pusieron ellos, no yo El recado Por eso aunque pase el tiempo No me podré perdonar Abriendo tanto el correo Confiente lo que ha mandado